Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día viernes Y en el segmento de manualidades tenemos el placer de tener por aquí en el seda Nuestros amigos de Betsy Manos y manualidades Hoy vamos a platicar con Beatriz del Carmen Yurinda Con la cual nos va a platicar acerca de lo que es la elaboración de un buquete de globos Y usted puede ser el ganador de este espectacular buquete que tenemos por acá A ver Héctor, házmelo un acercamiento por favor Para que pueda usted participar, solo tiene que llamar a los números de estudio Que en el momento van a aparecer en pantalla Y usted sea el ganador de este espectacular buquete de globos Miren que precioso, este es de mini Y usted obviamente le puede dar este precioso detalle a su hija, a su novia, a su mamá O en el área que usted desee decorar con mini Que bueno que pueda llamar a los números que van a aparecer en minuto en pantalla Mi estimada Beatriz, buenos días, bienvenida Hola, buenos días, como siempre es un placer saludarlos Y estar acá con ustedes Bueno, esta mañana aparte de ver si vamos a presentarles lo que son buquete con globos Y bueno, también tenemos arreglos Sabemos que ya se acerca, ya febrero, exacto El día del amor y la amistad Entonces, que mejor detalle para el amigo, la amiga, el novio, la novia, la esposa, verdad Bueno, acá mientras estamos conversando con ustedes Yo voy a irles preparando este pequeño detalle Por cuestión de tiempo, ya traemos bastante avanzado todo Pero sí, siempre es un gusto saludarlos y estar acá Presentando nuestros productos para ustedes Acá como podemos ver, este es un bonito detalle Este nosotros, usted nos dice lo que desea Chocolates, galletas, maní, lo que usted desee Nosotros le incorporamos a sus arreglos Igual el tamaño y también como quiere usted que sea la presentación En este caso es una caja Sí, claro, es decir, una caja, un buquete Y usted obviamente puede seleccionar La variedad de opciones que le ofrecen nuestros amigos de Mexibanos Y lo bonito es que no solo para esta temporada Sabemos que obviamente ya se acerca la festividad del amor y la amistad Pero hoy en día reyes Aquellos que también obviamente Pueden haber hecho con tiempo El poder dar un precioso detalle en este día Pero también todas las festividades o cualquier día Que quiere usted sorprender Como ya decía Beatriz, a su mamá, a su papá, a su esposa, a su novia A sus amigos El poder llevar un detalle Que bueno que lo puede hacer con especialistas Y mano excelente en creatividad Como es el ejemplo que tenemos hoy por acá Bueno, esto lo estamos viendo Pero de igual manera usted ya me decía Le ofrecen opciones Aquí son galletas Pero puede ser maní, chocolate, bombones Así es, así es Diferentes globos, hay diferentes tamaños La idea que usted tenga nos la hace saber Y nosotros la realizamos por ustedes Igual con los buques de globos O sea, son personalizados De diferentes dibujos animados también Colores, tamaños Hay variedad de tamaños O sea, el que usted desee, nosotros lo elaboramos También trabajamos con lo que es la decoración de eventos Boda, bautizo, cumpleaños Como podemos ver acá hay unas bonitas flores Hechas con globos Nosotros llegamos hasta el punto donde usted desee Y elaboramos la decoración por ustedes Le brindamos nuestro servicio Es más, también tenemos el servicio de entrega Llevamos sus productos hasta la puerta de la casa Nosotros tenemos una pequeña agencia de delivery Betsy Entregas Y por medio de nosotros Hacemos llegar estos productos hasta su casa Hasta la comodidad de su hogar Y bueno A mí me encanta Porque esta es la versatilidad del globo Eso es lo bueno del globo Si usted trabaja con globos Esto tiene una versatilidad increíble Y le da una cantidad Y también le permite el poder elaborar Diferentes, como ya decía Porque hay diferentes formas de decorar Su evento corporativo, familiar, empresarial Cualquier evento social El globo les permite hacer diferentes opciones Desde el centro de mesa hasta decorar todo el evento ¿Qué es que tenemos por acá? ¿Qué es eso? Bueno, aquí tenemos también unas cajas sorpresas Como podemos ver Las cajitas sorpresas Para ese día especial también Ahorita, como dijimos El día del amor y la amistad Aquí podemos ver Aquí podemos ponerle chocolates Lo que usted desee Oye, y eso es una caja Oye, oye, es una caja Usted la tiene que abrir Exacto Para poder ver todos estos detalles Miren que bonito Así es, es una caja sorpresa Cuando usted abre Tiene la sorpresa adentro Miren que precioso Esto es algo muy bonito Muy creativo Y sobre todo Que le da en incógnita Lo que quiere obviamente dar Para que ese ser amado Puede abrirlo Y descubrir cada uno de esos detalles Con diferentes formas de expresión Como pueden ver aquí Cada uno de los lados Tiene detalles En los cuales usted puede poner El detalle que más desee en él Para ese ser querido O para la ocasión Para que vaya a dar A esa persona en especial Qué bonito Son diferentes opciones Que le ofrecen a todo el público general Para que puedan llevar a cabo No solo decoración Ya lo decía vos Sino también detalles y regalos Que son adecuados Y son muy personalizados Para la persona especial Que le quiere dar Este gesto de amor Es así Les ofrecemos el combo completo Decoración Tarjetas Cajitas dulceras Bolsitas Centros de mesa Todo O sea, nosotros lo hacemos Por ustedes El combo completo Solo nos llama Puede comunicarse con nosotros En nuestro whatsapp Que es 81734090 Y con gusto les atendemos Potisa con nosotros Es un placer siempre Atenderlos a ustedes Y lo bonito es que No solo queda para usted Amigos televidentes Si usted tiene su empresa Si usted quiere darle Amigos secretos Que también se juega No solo en diciembre Se juega también para el día De la joya de amistad Si usted tiene también Una familia grande Y quiere llevar a cabo El dar souvenirs El dar regalos El dar algo muy especial De forma general A cada uno de ellos Pues tiene la opción Con nuestros invitados Para que ellos Puedan preparar Todas estas cajas Todos estos regalos Todos estos buquets Para que usted pueda dar A cada uno de sus colaboradores A cada uno de sus familiares A sus seres queridos Y que mejore el poder También apoyar La creatividad Del emprendimiento nacional Con el talento Que tienen nuestros amigos De Betsy Valos Que hoy nos acompañan Y que traen estas opciones Oye, pero también me imagino Que, bueno El día de hoy Esto es una caja Vamos a empezar acá A ver si Ok, perdón Esto es una caja Pero me imagino que Usted le dan opciones Para lo que puede ser también Esta forma de expresión Esto es un buquete Si, también tenemos En tazas Pueden ser cajitas O sea, en canastas Con frutas Bueno La idea del cliente Nosotros elaboramos Y lo que ustedes nos pidan Lo vuelvo y repito Nosotros elaboramos Este solo es una muestra Ustedes le dan entonces Una opción Un abanico de opciones En muestra En el detalle Que le pueda dar Ese ser querido Para que él Pueda seleccionar El detalle Como obviamente Hay un precio diferente Lo que usted quiera También involucrar Que esto vaya Dentro de la decoración Exacto También Los globos Pueden ir personalizados Con el nombre de la persona Podemos ponerle Si está de cumpleaños El número El de cumpleaños Ya sea el niño La niña La mamá El papá Solo nos da Toda la información Y nosotros lo hacemos Los globos Como le digo Personalizado Con el Como usted nos diga Lo que usted quiera Que pongamos en el globo Se lo ponemos Oye, y hay pared de globo Porque he estado viendo Esto y decía Interesante O sea, ustedes Como decobran también con globo Pueden hacer pared de globo En fin Pasío Hay una variedad Es increíble Para todos esos eventos Ya que van a iniciar Lo que son las actividades Académicas Universidades En la parte de las universidades Las empresas Y quieren llevar eventos Porque es mejor que también Puedan decorar Todas sus actividades Con nuestros amigos Devencibados Así es O sea, si tiene un evento En las empresas Ahora que viene El regreso a clases También Para recibir a nuestros niños A los alumnos Nosotros llegamos Decoramos Como usted dijo O sea, tenemos Infinidades de ideas Para crear Con los globos Ya sea Paredes Guirnaldas Pueden ser Columnas De globos También Y todo esto Lo elaboramos Y bueno Como el mundo Del globo Es Muy amplio Muy amplio Tienen el conocimiento De la creatividad Y conocen bien Cómo llevar a cabo Cada una de las molduras Y detalles Con el globo Y usted también Puede aprovechar Llamen porque Este precioso buquete Puede ser de usted Ahí están los números Estuvios en pantalla Solo tienen que llamar Ahorita Al 2266-0691 Al 2266-9983 Y usted De ahí participa Para llevarse Este precioso buquete Se avicina el día De la amistad Usted puede hacer un preámbulo Y ya se avicina el verano También Que en este año Va a ser A mediados de abril Va a ser el verano Y bueno La semana santa Mejor dicho Y usted va Obviamente De ya preparando Conociendo Quién puede decorar Para ese evento Muy especial ¿Con cuánto tiempo De anticipación Se pueden contactar Con ustedes Cuando son solicitudes Masivas O sea No solo es uno No que son varios ¿Con cuánto tiempo? Bueno Por lo menos Con 15 días De anticipación Cuando se trata De Por lo menos Centros de mesas Tarjetas Todo esto Tiene que ser Con 15 días De anticipación Se comunican Con nosotros Entonces ya Nosotros programamos Y elaboramos Todo lo que usted Nos pida Oye Todo lo que vemos aquí También lo puede ver En la plataforma Digital de ustedes Ahí salen Todas las diferentes Fotos Videos De lo que ustedes Realizan Así es Cuando usted Entra al whatsapp De nosotros Ahí tiene una Cantidad de fotos Para que tenga Una idea De lo que elaboramos Y bueno Pueda tener opciones A la hora De hacer sus eventos Igual Si por lo menos No tiene una idea De cómo va a decorar Nosotros le damos Opciones Ideas Para que se lea Más fácil ¿Están solo en Managua O también es el servicio A nivel nacional? Si o sea Por ahora solo en Managua Por ahora estamos Solo en Managua Pero Si nos contratan Para decorar Exacto Exacto Así mismo es Si nos contratan Ustedes Nos dicen Y nosotros estamos Ahí para Realizar sus eventos Para decorar Esos eventos Y que usted Pueda pasar Un día agradable Y esas fotos Sobre todo Salgan muy lindas Preciosa Ahora que todo el mundo Buscar cómo dejar Una foto En plan Para las plataformas Digitales O para eso recuerdo Para algo Y pues que mejor Que sea Con algo excelente En decoración En creatividad Y en colorido Que es algo muy bonito Y importante Para todas esas actividades Cumpleaños Boda 15 años Fiesta En fin Me encanta estar acá Me encanta estar acá Que es algo muy bonito Para cualquiera de estos detalles Ok Número telefónico Repitámoslo Para que de igual manera Conozcan el WhatsApp Igual manera Para que puedan anotarlo Para hacer los pedidos Si 8173 4090 Directamente Al WhatsApp Ahí les atendemos Nos pueden llamar también Y con gusto Les cotizamos O Les ayudamos Para el día de su evento Para realizar Todo lo que usted ve acá Así es Muchas gracias Gracias igual a ustedes Un placer como siempre Y bueno Llamen para que se lleven Su hermoso buquete Ya tenemos acá Ya tenemos al ganador A ver Desde Somoto Epa Para que miren Sintonía nacional No nos la damos Por todos lados Estamos nosotros Desde Somoto Juan Antonio Báez Galvez Muchas gracias Juan Antonio Por estar al pendiente La rita Unos días Nicaragua Gracias por tu sintonía Que es para Es para su hijo Excelente Bárbaro Mi estimado Juan Antonio Muchas gracias Entonces ahí tiene Una excelente opción Usted llame Hasta Somoto Lleguen a esta gente De Bexibalon Para que pueda decorarle Su evento Su actividad O lo que usted va a llevar a cabo Que mejor con excelente atención Y creatividad De nuestros amigos de Bexibalon Beatriz Muchísimas gracias Nos vamos a dar una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Boronia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua